Martes 14.00 El 14 de octubre de 2014 abrimos el recorrido por la actualidad universitaria con nombre propio, el de José Bonet, catedrático de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València y director del Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Su perfil científico ha sido publicado en el Árbol de las Matemáticas, una iniciativa conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación Universia, que reconoce a quienes han destacado por su trayectoria y relevancia investigadora en el ámbito latinoamericano. El Catedrático de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València, José Bonet, ha sido distinguido por la Galería El Árbol de las Matemáticas como uno de los científicos de mayor relevancia en el ámbito latinoamericano. Árbol Mat, iniciativa conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación Universia, fue creada en el año 2011 con la misión de publicar los perfiles científicos de aquellas personas que han destacado por su trayectoria y relevancia investigadora en matemáticas o en el uso de las mismas en ciencia, tecnología y economía. También por su alta influencia y por su capacidad para inspirar a las generaciones más jóvenes. Yo creo que estos tipos de reconocimientos, además son un reconocimiento al grupo completo, digamos a un grupo de investigación y a una línea de investigación que lleva durante mucho tiempo y también hasta cierto punto el hecho de que a mí me han incluido, yo creo que es bueno para todos los que trabajan conmigo, porque además muchos de ellos son mencionados y también es bueno para la línea de trabajo, que esencialmente se llama análisis funcional y teoría de operadores y es un área que en España ha tenido mucho éxito. José Bonet es licenciado en matemáticas por la Universitat de València. Presentó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Manuel Valdivia en 1989. Bonet es el investigador principal del proyecto de excelencia Prometeo y dirige el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada desde su creación en el año 2007. El análisis matemático es el área de las matemáticas que trata de la aproximación y es el área de las matemáticas que ahora mismo tiene, por ejemplo, una gran influencia en el tratamiento de señales. Esa sería la gran área de la aplicación. Hay muchas áreas que están relacionadas, como el análisis complejo. Es una sofisticación teórica que da herramientas que permiten tratar problemas diversos de una manera unificada. Hasta la fecha, el árbol de las matemáticas ha publicado 39 perfiles, entre ellos el del catedrático de la Universitat Politècnica de València, José Bonet. Cada perfil incluye una breve mención de los méritos del científico destacado y los enlaces a una muestra representativa de sus obras más importantes. Seguimos en Informativo UPV, en este caso con la próxima convocatoria de las pruebas de certificación de competencia lingüística que ha fijado el Centro de Lenguas de la Politécnica para el próximo mes de diciembre. Con el objetivo de facilitar la acreditación de dominio de lengua extranjera, el Centro de Lenguas de la Universitat Politècnica de València ha convocado para el próximo mes de diciembre una prueba de certificación abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria de la UPV y de fuera de ella. Este examen desde el principio, desde su creación, lo hicimos con el objetivo de dar un servicio más a la comunidad universitaria sobre todo, aunque está abierto también a la ciudad de València, a cualquier persona que quiera hacerlo, con el objetivo del requisito lingüístico que tiene la universidad para los alumnos de grado, obtener un B2. Entonces por eso hacemos dos convocatorias al año de B2 y una convocatoria de B1, C1 y A2. Las pruebas de certificación de competencia lingüística Certacles constan de dos exámenes, uno escrito y otro oral. El primero de ellos está previsto que se celebre el próximo 20 de diciembre. Consta de cuatro partes las cuatro destrezas que son la conversión escrita, la conversión oral, la expresión escrita y la expresión oral. Es un requisito importante porque ningún examen que quiera certificar la competencia lingüística no tiene que tener esas cuatro partes. El plazo de matrícula permanecerá abierto del 16 de octubre al 1 de diciembre online en la web del Centro de Formación Permanente. Para más información puede consultarse en la página del Centro de Lenguas de la Politécnica. Para todos los gustos y todos los públicos. Este jueves 16 de octubre arranca el tercer ciclo de conciertos de presentación de discos en valenciano. El cartel Jordi Montañez y Altercat actuarán en el campus de Vera y en el de Alcoy Garrotada y de Sustancia. La entrada es gratuita. Edsona, ciclo de concertos de presentación de discos en valenciano. Ya están así un año más. Pots anar de Bades y comencen dijous 17 de octubre. Tengo un año, hace tres días, y hemos conseguido un programa bastante atractivo, muy variado, en dos grupos en cada concert. Y al final son 10 grupos que participen en cinco concertos. Jordi Montañez amb Altercat, El Dilubi amb Naya, Álvar Carpi amb Néstor Mont, Garrotada amb De Sustancia i Andreu Valor amb Tan Estúpids, configuren els cinc concerts que s'oferiran als tres campus de l'UPB en tres dies diferents. La selecció és el resultat de la tercera edició de la campanya presenta el teu disc en valencià a l'UPB que es va realitzar abans de l'estiu. El servei de promoció i normalització lingüística organitza el cicle de concerts amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llenguà i el col·lectiu Vidimon York de músics i cantants en valencià. Dijous tens garantida la diversió al campus d'Alcoi. A les 8 de la vesprada, a la plaça de Ferrandis i Carbonell, actuen garrotada i de substància. A les 7 de la vesprada, al campus de Vera, concretament a l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts, tocaran Jordi Montañez i Altercat. Els pròxims concerts seran el 30 d'octubre i el 3 de novembre. No t'ho perds. Con este apunte musical concluïmos el recorrido por la actualidad universitaria de hoy. Gracias por acompañarnos un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. La publicación Comunicar está preparando su próximo número temático titulado La comunicación en un mundo que envejece, retos y oportunidades. Junto a los 10 trabajos monográficos, la revista publica también 10 trabajos más en la sección de miscelánea de temas variados remitidos por sus lectores y colaboradores. La fecha final de recepción de trabajos es el 30 de octubre. Vuelve Academia, un programa de formación gratuito organizado por la Fundación de la Innovación Bank Inter en colaboración con la UPV. Durante el programa, los 30 participantes desarrollarán un proyecto emprendedor con ayuda de emprendedores y Business Angels. Los interesados en participar pueden enviar su currículum antes del 23 de octubre. Del 23 al 25 de octubre se celebrará La Mística del Cuerpo Consciente, Jornadas de Arte, Naturaleza y Contemplación, las cuales plantean una actualización de las tradiciones contemplativas a través de un diálogo con el pensamiento ecológico y la creación artística contemporánea. Organiza el Centro de Investigación Arte y Entorno. Organiza el Centro de Investigación Arte y Entorno.